Buenas tardes, aquí transmite LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Yo, oh, sin papeles, hablo sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. No eres más macho por tener un uniforme que en la cintura un pistolón. Y yo me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Suena la sirena, batearon la puerta, creo que me vienen a buscar. ¿Qué dirá mi gente si me ven por allá de vuelta inmigrante ilegal en Euro? Oh, sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.